Buenos días, Toni. Hola, buenos días. Bienvenido, muchísimas gracias por atender mi propuesta de hacer esta reunión. Y bueno, pues para quien no te conozca, presento a Toni Sánchez. Él es el autor, para mí lo principal que hay que decir, es el autor del libro de La llamada de los cuencos tibetanos. Se dedica a trabajar con los cuencos, hace masajes terapéuticos y bueno, ahora nos contará otras muchas cosas. Yo conocí a Toni en un curso de cuencos tibetanos que hizo aquí en Madrid y bueno, pues ahí me transmitió su pasión por los cuencos. Y bueno, pues de hecho tengo varios cuencos en casa que compré y practico con ellos. Lo uso en mis clases de yoga y también pues en las clases de meditación. También he hecho algún masaje terapéutico. Y sobre todo pues ahora la investigación va cerca de acompañar con ese sonido en la última fase de la vida o en momentos en los que hay una enfermedad. Y bueno, cómo el sonido puede también tener esa ayuda terapéutica para estar en calma, para estar en paz, para sanar o al menos para aceptar lo que quiera que tenga que venir en un estado de paz. Así que nada, bienvenido Toni, si quieres añadir algo, presentarte. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que bueno, tanto tu trabajo como el mío pues siempre van de la mano. Porque al final todo esto yo lo veo como un acompañamiento hacia la persona o en el caso de que tú toques un cuenco hacia ti para encontrar tu esencia. Y al final esto es un mero acompañamiento. Yo siempre quiero dejar claro antes de empezar a hablar sobre el cuenco es que en ningún caso se utiliza como una terapia ni como una sanación de guitarra, algo malo ni nada de eso. Es simplemente que el sonido siempre es un buen acompañante y que de alguna manera te afina en lo que tú ya eres. Y es un buen camino para encontrar esa esencia que muchas veces nos perdemos en hablar de espiritualidad. Pero que al final el sonido es un vocabulario que te llega sin palabras a través de la vibración y que bueno, te lleva a esa experiencia directamente. Entonces para mí, bueno para nosotros es algo muy bonito y realmente que ahí conectas de corazón, ahí no hay mente. Entonces pues por eso también el sentido de ese acompañamiento. Así que bueno, encantado de compartir este espacio y seguro que será interesante. Claro que sí. Si me permites voy a citar una frase de tu libro que bueno, dentro de las muchas que hay me ha llamado mucho la atención que dice la función de trabajar con los cuencos tibetanos es ayudarte a recordar quién eres en realidad. Es una forma efectiva de llegar a estados de conciencia que te permiten observar desde otro punto de vista, desde el lugar que para ti es natural, pero que por la razón que sea has olvidado. Me parece una super frase. ¿Por qué crees que olvidamos lo que para nosotros es natural? Bueno, yo creo que este mundo hay muchas corrientes filosóficas, hay muchas maneras de ver todo esto, pero como yo lo veo, mi influencia siempre es de que aquí venimos con un disfraz y que forma parte de un juego. De que venimos aquí a este mundo material en forma de cuerpo que parece todo sólido, pero realmente dentro de este cuerpo hay alguien que está observando todo el rato y que nos hemos olvidado que realmente somos el observador y nos hemos identificado únicamente con un cuerpo y con una identidad, como por ejemplo, yo soy Tony Sánchez, me dedico a los cuencos, bla, 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 pero al final hay un observador que está viendo a ese Tony Sánchez. Entonces a mí me parece muy interesante ese concepto, pero es muy difícil de explicar con palabras, porque cómo le explicas a una persona que a lo mejor no le interesa ni el tema, ni nada parecido, que está totalmente identificado con esto, de que tú eres el observador de tu vida, suena un poco hasta raro. Lo que pasa es que cuando vas trabajando, sobre todo con el tema del sonido, que hay un montón de caminos, este no es el camino único, yo siempre quiero dejarlo claro, que hay muchos caminos para encontrarte con todo esto que estamos hablando, pero en el caso de los cuencos te das cuenta de que el sonido, bueno, hay varias fases a la hora de empezar a trabajar con cuencos, el primer reclamo es la relajación que produce este sonido, pero poco a poco te va llevando a un estado de presencia y de observación de las cosas que te pasan, que parece como si las vieras desde fuera. Entonces es muy curioso que cuando ya llevas un tiempo tocando cuencos o escuchando ese sonido, ves algunos problemas que para ti son súper importantes, los empiezas a ver de una manera mucho más alejada, es como si estuvieses viendo problemas de otra persona. Y a mí eso siempre me ha llamado la atención, porque ver tu vida desde fuera, pues ahí llegas a ese punto de observación de, wow, estoy mirando mi vida desde fuera. Entonces, no solo porque lo diga yo, al final muchas filosofías y muchas corrientes orientales van diciendo eso. Incluso la religión cristiana, Jesús, venía a decir eso. Pero bueno, lo hemos malentendido o nos hemos identificado demasiado con esto. Y esto no es algo que yo te pueda explicar con la mente. Ni quiero convencer a nadie, pero es que al final llegas por ti mismo a comprender que eres algo mucho más que un cuerpo o una personalidad. Entonces, para mí eso tiene mucho sentido. En tu libro también cuentas, bueno, cuentas tu historia. Yo creo que, bueno, recomiendo a todo el mundo que escuche esta entrevista, que compre el libro, porque el hecho de que hable de los cuencos es una, bueno, pues es un extra que aporta Toni, pero yo me quedo con, o sea, es como que los cuencos es el hilo conductor de ese relato, pero a mí me parece, bueno, cuentas la historia de tu vida y cómo los cuencos han entrado a formar parte de tu vida hasta dedicarte a ello completamente. Pero me llama mucho la atención porque, hilando con esto que decimos, es como cuando uno se identifica con una personalidad, con lo que tú desarrollas en tu vida laboral o con quien tú eres en tu vida social o en tu vida familiar, cuando te identificas plenamente con eso, es como que te desconectas de lo que realmente, de ese observador que estamos hablando, ¿no? Entonces, en tu caso, en el libro, cuentas toda tu historia, ¿no? Pero al final el momento de paz, el momento de encontrarte, de volver a ti, fue a raíz de este contacto con los cuencos, que aparece también de manera casual, como suele pasar, pero es, como tú dices, puede ser con los cuencos o con cualquier otra cosa, pero para mí la clave es estar atentos a aquella señal que aparece en tu vida y no dejarla escapar, seguir esa intuición de que, oye, aquí hay algo, esto me aporta algo, esto me dice algo, porque considero que en la época en la que estamos, en la forma de vida que llevamos, pues estamos todo el mundo muy, muy identificados con esa presentación, ¿no? Soy fulanito y me dedico a esto. En tu caso fue así un poco también, ¿no? Sí, al final son descubrimientos que la vida te pone delante, entonces tú puedes ir siguiendo esa señal que tú estás sintiendo, como fue en mi caso, porque, bueno, yo me dedico a los cuencos. Los cuencos históricamente está vinculado con personas súper espirituales que en muchas ocasiones van de blanco, no sé, con ciertos estereotipos que no en mi caso, yo me considero, bueno, una persona normal, entre comillas, como todo el mundo, que, bueno, mi formación también es de técnico de sonido, yo ya venía con un bagaje musical también desde mi casa, escuchaba mucha música y cuando me encontré con el cuenco, pues no sé qué pasó, fue una conexión muy fuerte, un sonido muy bonito que me hizo investigar y fue como si fuera un chenihuel en mi vida. Yo muchas veces me planteo de por qué me dedico a todo esto, pero al final me da igual. Al final lo bonito es que estás haciendo algo que te llena y que también ayuda a los demás y es una labor social, pero realmente no sé qué pasó ahí. La cuestión es que desde ese momento, primero, me empecé a relajar de verdad, algo que no había sucedido nunca en mi vida y no exagero, o sea, yo cuando escuché el cuenco, por primera vez, fue un cuenquito pequeñito, no muy grande, y ahí yo ya sentí una paz que yo nunca había sentido porque yo había, por ejemplo, como ese, yo siempre he padecido problemas de ansiedad, de nerviosismo y ese fue uno de los primeros momentos de mi vida que yo ya lo descubrí con treinta y pocos años, o sea, ya era una persona más o menos madura. Y entonces, pues, me llamó mucho la atención y a partir de ahí empecé a investigar y bueno, cuando yo me di cuenta cien por cien, cuando yo hice la primera formación, porque yo, bueno, quería aprender a tocar un cuenco y saber hasta qué punto me podía ayudar todo esto, pero sobre todo en ese taller yo me di cuenta de que yo me iba a dedicar a eso, pero fue una voz como muy profunda y yo en ese momento era una persona muy, muy tímida, aunque yo ahora incluso tengo un canal de YouTube, haga vídeos y tal, he empujado por algo mucho más grande que yo, porque de verdad yo hace unos años si me hubieses invitado a esta entrevista te hubiese dicho que no, me hubiese inventado cualquier cosa, no hubieses sido capaz de aguantar eso. De hecho, en el taller que hice, el primer curso, nadie se dio cuenta, pero en el momento que hay una presentación grupal, en el que cada uno se presenta en el taller, yo me decía, es que no puedo presentarme, no tengo la capacidad de decir, hola, soy Tony, o vengo aquí porque me gustan los cuencos y lo he descubierto, no era capaz, tuve que ir al lavabo dos veces con un grupo de 20 personas y ahora doy cursos. Y hubo una voz que me dijo, tú tienes que hacer esto, lo vas a hacer, no sé cómo, pero lo vas a hacer. Y yo te lo tuve claro, y lo que te entras miedo, pero sabías en el fondo que lo ibas a hacer. Y efectivamente fue así. Y a través de hacer conciertos, de hacer sesiones, de hacer un montón de cosas y ponerte cada vez más expuesto, bueno, estoy aquí dedicando un profesionalmente, desde hace ya muchos años, desde 2013 me dedico únicamente a los cuencos, y el sonido te va empujando hacia todo eso. Ese es mi caso, hay muchos, pero desde esa paz que consigues al inicio, se pueden hacer muchas cosas. Al final, como digo en el libro, la base vital de toda persona es encontrar un espacio de paz, que puede ser con los cuencos, en mi caso, con mucha gente, puede ser haciendo yoga, puede levantar pesas si quieres, todo es compatible. Pero en el caso del sonido, a mí me ayudó para tener una base vital más tranquila, y poder empezar a construir mi vida a partir de ahí. Porque si no, cualquier situación o cualquier cosa que tú quieras solucionar desde el nerviosismo, desde una base que no es algo sólido, es muy difícil. Pero tampoco tienes que esperar a que todo sea perfecto. Tienes que empezar con lo que tienes, y en mi caso era una situación muy precaria, y lo explico abiertamente para que todo el mundo diga, yo también soy capaz de hacer lo que quieras. Pero te tiene que llegar al momento justo para hacer ese cambio. Sí. Quería comentarte también, justo en mi Instagram he publicado un artículo que vi este fin de semana, que comento en él, porque dice que España es el primer país que se ha puesto a la cabeza de venta de azepanes, de benzopadinas, y de cosas que ayudan de medicamentos para ayudar a dormir, para ayudar a esos estados de ansiedad, y por encima de Estados Unidos. Entonces, bueno, hablamos de la medicalización de la vida, ya todo es pastillas, todas las cosas que suceden, cosas que siempre históricamente han sido cosas normales, por ejemplo, los niños, pues son niños, son inquietos, se mueven, bueno, pues ahora son tratados de déficit de no sé qué, de hiper no sé cuánto, de, bueno, entonces, yo aprovecho esta entrevista también para mandar un mensaje a que, pues bueno, pon un cuenco en tu vida, o pon una esterilla, o pon algo para evitar eso, porque, de verdad, yo lo he experimentado por la noche, si estás un ratito con tu cuenco tocándolo, sintiendo esa vibración, incluso, como tú, bueno, yo lo aprendí en el curso, pero también lo pones en el libro, pues dejarte el cuenco encima del pecho, y batirlo, o darle un golpecito, sentir esa vibración, es tal el sonido que se siente, que ya te aseguro yo, que no vas a necesitar ningún día hace pan, ni ningún lor hace pan, ni ningún nada de pan, porque, es algo, pues eso, pues sentarte, escuchar el sonido, sentarte sencillamente a escuchar tu respiración, a hacerte unas, no sé, una mini sesión de yoga, con algunos ejercicios relajantes, no sé, buscar cosas alternativas, porque, de verdad, que, que me da mucha, mucha rabia, sinceramente, que estemos cediendo, el poder de sanación que tenemos dentro, el poder de, pues eso, de curarnos, eso lo estamos cediendo a la, a la medicina, y con ello, pues a los laboratorios, y a que se genere, tanta dependencia, de algo que, que tenemos, que tenemos nosotros, innato, entonces, creo que el sonido, es algo que, pues eso, es algo que, que, que está dentro de nosotros, que ocurre dentro de nosotros, que el sonido, cuando hablamos, la gente en meditación, cuando hablamos de escuchar el silencio, es que también es un sonido, o sea, el oído, es un, es el último, órgano que se pierde, cuando uno, cuando uno fallece, y es algo que nos, que no escuchamos, o sea, oímos todo el rato, pero no escuchamos nada, ni siquiera una conversación, la gente está hablando, y ya está pensando, lo que va, a decir, sin escuchar a la otra persona, no escuchamos los sonidos, no escuchamos la naturaleza, entonces, tú, tienes formación, en, en sonido, y, claro, pues tienes el, el sonido más, más afinado, y más hecho, pero, las personas normales, no, no, que no hemos trabajado nada, del sonido, el oído, es un órgano, que tenemos completamente, pues yo, no sé qué porcentaje, lo usamos, pero muy poco, porque, con el ruido, que tenemos exterior, y el ruido interior, nuestro de nuestra cabeza, y demás, pues escuchar un, un cuenco, y, seguir ese sonido, yo creo que te conecta, efectivamente, con eso que tú eres, de verdad, pero al que no le damos espacio. Bueno, un poco, cogiendo el hilo, de lo que, el dato que tú has puesto, llegar a ese extremo, también, no es, no es responsabilizar, únicamente, ni a los médicos, ni a las personas, estamos en un sistema determinado, que precisamente, ayer estuve, escuchando, yo soy, un gran, apasionado, de los podcast, y aprendo mucho, sobre todo, de gente especialista, y hay que ser muy humilde, y también saber que, por ejemplo, ayer escuché a un médico, que decía que, una gran razón, de que está la gente, muy medicalizada, es porque los médicos, de la seguridad social, tienen cinco minutos, para atender a un paciente, y es más difícil, o sea, es más fácil, recetar un diacepam, o un antidepresivo, que estar con esa persona, con una escucha, y que muchas veces, se derivan, a otro tipo de terapias, que a veces son engaños, porque simplemente, les escuchan más, entonces, pues siempre hay una razón, detrás de todos los motivos, y a mí no me gusta, demonizar, ningún, ningún tipo de tratamiento, porque al final, para mí, lo ideal sería, llegar a un término medio, que se pudiera utilizar todo, y que de manera holística, se pudiera utilizar, tanto un cuenco, para relajarnos, como el medicamento, porque también nos ayuda, de cierta manera, y seguramente, habrá personas, que necesiten, una medicación exclusiva, para un tipo de depresión, para ansiedad, y todo eso está muy bien, pero siempre con sentido común, y ojalá lleguemos a un equilibrio, en todo esto, con esto, también quiero decir, que hay personas, que han salido de una depresión, por sí mismas, con ayuda de medicamentos, pero, que llegar a todo esto, de los cuencos, o al yoga, o a la meditación, llega cuando tiene que llegar, entonces, yo también confío, en que esa persona, si tiene que hacer un proceso, determinado, con medicación, o sin medicación, o aprendiendo, lo que tenga que aprender, es perfecto, porque yo también, hace años, tomé, esas pastillas, por suerte, no abusé, eran cosas puntuales, cuando tenía ansiedad, pero bueno, también me ayudaron, para sobreponerme, y empezar a ver las vidas, un poquito más tranquilas, entonces, yo creo que el término medio, es lo ideal, pero, si realmente, tú conectas, tú escuchas un cuenco, escuchas un vídeo en YouTube, y realmente, a ti te gusta un cuenco, de verdad, es un camino, que te puede ayudar mucho, pero siempre y cuando, no lo hagas de manera obligada, ni que nadie te obligue, y que de manera natural, tú te acercas a todo esto, que veas, que te gusta, o que te llama la atención, por eso mi libro se llama, La llamada de los cuencos tibetanos, porque al final, hay una llamada interior, que aparece, y que no sabes muy bien, y que sigues esa intuición, en ningún caso, yo nunca obligo, a utilizar cuencos, para alguien, que no quiere utilizar cuencos, que no le interesan, para nada los cuencos, esta entrevista, es para alguien, o lo que estamos ofreciendo, es para alguien, que de alguna manera, le interesa, aquí no estamos, para convencer a nadie, y yo, de verdad, en esto, me he encontrado, con muchas situaciones, a través de todos los años, incluso gente, que fuera de este sector, y que no sabe, ni lo que estoy haciendo, ve cuencos, y parece que hago ensalada, y me pregunta, pero esto para qué demonios, es que a mí no me interesa, porque me tengo que, pues si no te interesa, no voy a perder mi tiempo, ni te lo voy a hacer perder a ti, entonces pues, sobre todo, que tú sientas de manera, de corazón, que esto te puede ayudar, pero de verdad, si es esa situación, los cuencos, tienen un potencial enorme, de poder ayudarte, de relajarte, y de eso, de lo que me parece, más interesante, de ver las cosas, de una manera, bueno, mucho más neutra, y que te ayuda a conectar, con ese vacío, que al final, tomamos una pastilla, porque sentimos vacío, existencial, y nadie nos sabe explicar, por qué, entonces, intentamos rellenarlo, con cosas, con las redes sociales, o con la comida, o con cualquier otra historia, que realmente intentamos, al final, con buena intención, rellenar ese hueco, que no sabemos qué es, pero hasta que no lo experimentas, te puedes leer, cien mil libros, es una manera de empezar, también, de leer tu libro, pero lo tienes que experimentar, y entonces, yo siempre, mi vida está orientada, a los cuencos, por ejemplo, en este caso, porque no hay palabras, hay experimentación, que te puede gustar, o no, pero la gente que conecta con esto, siente, esa espiritualidad, que intentamos explicar, con la mente, o con las palabras, y a veces es muy difícil, bueno, la intención al final, es también dar a conocer, otras opciones, o sea, yo, me parece, estoy de acuerdo, y también he escuchado, a muchos médicos, que dicen esto, pero bueno, esta entrevista, también la intención, es dar a conocer, que hay otras opciones, y que bueno, que si efectivamente, sientes la llamada, y ves que hay algo, que de lo que contemos aquí, que puede servir, pues bienvenido sea, y que lo experimentes, eso no quita, obviamente, las pastillas, la medicina, están para lo que están, y cuando hay cosas, las se usan, y no pasa nada, pero bueno, que la gente sepa, que existen otras alternativas, con las que, puedes obtener lo mismo, de una manera más natural, sencillamente, sencillamente eso, bueno, retomando el tema, de los cuencos, te quería comentar, sobre todo, el tema del sonido, cuando, cuando te tienes una enfermedad, por ejemplo, que estás, pues en un momento, sea una, por ejemplo, con los masajes, que tú das, que es poniendo los cuencos, encima del cuerpo, pues se experimenta, aparte de calma, aparte de paz, pues bueno, puedes experimentar, pues descontracturarte, no sé si hay algún tipo, más de enfermedades, que puedas sentir, un poco de relajación, a través del uso, de los cuencos. Bueno, yo intento, bueno, los masajes sonoros, que se llaman masajes sonoros, que es tumbar a una persona, en una camilla, y ponerle cuencos, encima del cuerpo, y alrededor, yo lo que intento, es que primero se relaje, y que empiece, otra vez, a observar las cosas, de otra manera, a mí no me gusta, utilizar el sonido, para curar nada, ni para tratar, ninguna enfermedad, porque, bueno, al principio, cuando empiezas, en todo esto, de los cuencos, y es algo que también, explico en el libro, se llama sonoterapia, y cuando ponemos la palabra, terapia en algo, nos tenemos que asegurar, de lo que estamos diciendo, y por desgracia, aún no tenemos, un respaldo científico, en todo esto, entonces vamos, un poco, a mí me gusta ir, con, poco a poco, yendo con mucha humildad, hacia todo esto, y con mucho respeto, porque, no me gusta dar un mensaje, de que esto puede curar algo, sí que puedo decir, que tiene un potencial enorme, que se irá viendo, con los años, de que, bueno, sí que he visto mejorías, pero siempre han ido, de la mano, de una mayor tranquilidad, de que esa, de alguna manera, ese nerviosismo baje, de que tú puedas, observar, lo que te pasa, de una manera diferente, que puedas convivir, con tu dolor, de una manera también diferente, o que encuentres, el origen, de ese dolor, pero al final, el tema del sonido, es que te pone, algo delante, te pone información, siempre tuya, entonces para eso, es la preparación, es que tú estés relajado, y que estés abierto, a otras experiencias, y ahí empieza a aparecer, una información, que de manera natural, tú vas a ir incorporando, y que seguramente verás, mejorías, pero no en todos los casos, te puedo decir, que en muy pocos casos, hemos visto una mejoría, decir, guau, se le ha ido todo el problema, puede haber mejoría, pero en algunos casos, no lo hay, pero es que tampoco buscamos eso, lo que buscamos, es que esa persona, lo pueda interpretar, de otra manera, por ejemplo, a mis sesiones, han venido gente, con enfermedades muy graves, con un montón de historias, y lo que le ha servido el sonido, es para ordenar ideas, para comprender, que hay cosas, que se nos escapan, y también de aceptar, las cosas tal y como son, y ya solo con eso, ya estás mejorando, porque tú, ¿se ha ido el sonido? Ahora, se me ha dejado de escucharte, sobre todo, con el paso de los años, a mí me gusta ser, lo más claro posible, con las personas, porque hay casos, muy graves, y lo que no me gustaría dar, es un mensaje, de que con los cuencos, vas a curar algo, porque no es así, pero sí que es verdad, que te va a ayudar, en ver las cosas, de manera diferente, y a mí eso me parece, mucho más interesante, que por ejemplo, si yo tuviese el don, de quitar enfermedades, o de quitar bloqueos, o de quitar cualquier historia, no se pasaría, ese tránsito, no tendrías esa experiencia, vendrías aquí, yo cogería mi bisturí, en forma de sonido, lo cortaría, y a otra cosa mariposa, si está ahí, es por algo también, y eso es lo interesante, lógicamente, los cuencos, son una ayuda, para que todo eso, sea mucho más fluido, para que tú puedas estar, mejor, a nivel general, pero sobre todo, a mí me gusta usar, el sonido para eso, y lo ideal sería, que la gente viniese, y que no tuviese, ningún tipo de expectativa, es voy a ver, porque me llama la atención, voy a ver, qué experiencias tengo, te puedo contar, un montón de experiencias, que bueno, con miles de personas, que han pasado, por mi camilla, o por conciertos, o por formaciones, te podría explicar, un montón de ejemplos, se puede sentir, que te pesa el cuerpo, y a la vez, que hay otra parte, que flota, que empiezas a sentir, pues, algún tipo de olor, de sensación, de mensaje, que puedas recibir, que veas paisajes, que veas colores, que tengas la sensación, de únicamente, de estar en paz, o simplemente, estar consciente, y estar presente, con el sonido, nadie, casi nadie, se queda indiferente, con el sonido, y eso también, me parece, una prueba muy, muy grande, a la hora, de practicar con sonido, porque muy poca gente, te dice, no, no he sentido nada, la persona que viene, porque lo siente, porque no está influido, por nada, porque le ha gustado, el tema este, siempre se lleva, una experiencia muy bonita, que es única, y que ese día, te vas a llevar, esa experiencia, y también, uno de los problemas, que hay aquí, entre comillas, es que mucha gente, tiene una experiencia, determinada, con el sonido, hay gente, que se puede tener, unos viajes, increíbles, con el sonido, hay casos, que me han dicho, ostras, parece que he estado en India, ahora he vuelto, y hay gente, que lo escucha, y quiere tener, esa experiencia, pero no hay experiencias, ni buenas, ni malas, tú tienes que tener, la tuya, tienes que experimentarlo, a tu manera, y el sonido, siempre va a dar, lo que tú necesitas, en ese momento, y eso, hay que experimentarlo, y hay que sacar, tus propias conclusiones, pero, hay que experimentarlo, eso sobre todo. Ya, llevándolo, un poco a, a mi terreno, que es en, en el momento, del acompañamiento, cuando, cuando llega la muerte, ¿no? Ese momento, que es algo, pues tan, tan íntimo, y tan personal, y que, bueno, que yo, también, desde aquí, me gustaría, que la gente, tenga conciencia, de que ese momento, es algo, también muy sagrado, y que, bajo mi punto de vista, sería bonito, sería bonito, estar en, en silencio, ¿no? Estar en un sitio, con calma, en paz, porque, como hemos explicado, y ahí sí que hay estudios científicos, que lo, que lo aseguran, que lo han probado, que, bueno, pues el oído, es lo último, el último sentido, que se, que se pierde, ¿no? Entonces, cualquier cosa, que pase alrededor, de la persona, que se va a marchar, pues, eso se queda ahí, en forma de sonido, y eso, se lo lleva, hasta la persona, ¿no? Entonces, también un poco, pues, controlar, lo que se diga, lo que se, lo que se comente, en ese momento, porque eso queda ahí, y, entonces, aquí me interesa, también mucho, el sonido, de los cuencos, porque, hombre, idealmente, yo cuando hacía la formación, cuando preguntaban, ¿cómo te quieres morir? ¿no? Todo el mundo decía, en casa, en mi cama, si puedes ser, rodeado de la familia que, que, de mi familia, que me quiere, ¿no? Y todo el mundo dijo, con una música relajante, toda la gente que hizo la formación dijo, con una música que me acompañe, y en calma, ¿no? Lamentablemente, o bueno, habrá gente que, que lo, que lo consiga, sería ideal, pero bueno, cuando, cuando uno fallece, pues en un hospital, o en, o en sitios así, pues, pues esto es, es más complicado, entonces, desde aquí también, porque, en mi, en mi proyecto, yo cuento que, cada uno, cuando uno está bien, tiene la responsabilidad, de elegir, dónde, y cómo quiere morir, ¿no? Y entonces, yo quiero, yo creo que dar, ciertas instrucciones, alivia, el peso a la gente que queda, porque tiene que tomar decisiones, que no son suyas, y a ti te hace responsable, y te aseguras, de que, en el momento que llegue tu hora, pues las cosas se van a hacer como tú quieres, entonces, idealmente, pues eso, pues me gustaría estar en casa, me gustaría estar en, en la cama, y me gustaría estar rodeada, de, de cuencos, y que, y que hubiese un, un masaje sonoro, para que, me acompañaran, tú has, has investigado también, has leído, temas de experiencias cercanas a la muerte, y, con el tema de los cuencos, y no sé si podrías, contarnos algo sobre esto. Bueno, yo antes de dedicarme al tema de los cuencos, siempre me ha gustado, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, y me he leído, casi todos los libros que existen, y, me llamaba mucho la atención, de que todos hablaban, de que, aparte de la experiencia sensorial, que tenían, siempre escuchaban algún tipo de sonido, que eran sonidos continuos, sonidos armónicos, que a lo mejor no eran guitarras, ni eran melodías, pero eran sonidos que te acompañaban. Entonces, cuando yo descubrí los cuencos, me acordé automáticamente de eso, porque yo siempre he tenido la sensación, y es algo que también me atrajo mucho, que ese sonido continuo, es como algo que te acompaña, y que te lleva de alguna manera, es el transporte hacia tu interior, a conocerte mejor, y me llamaba mucho eso, la atención, pero, después han surgido otro tipo de libros, que por ejemplo, hay uno de un autor, que se llama Evan Alexander, que es un neurocirujano, que explica su experiencia cercana a la muerte, que fue una experiencia muy, muy profunda, que el hombre, pues, estuvo, con una enfermedad, que un virus que le entró en el cerebro, estuvo, ahora no recuerdo muy bien, pero creo que fueron meses en coma, y que su cerebro no funcionaba, mucha gente dice, que las experiencias cercanas a la muerte, es porque es un mecanismo químico, que hay ahí en el cerebro, y que te hace experimentar todo eso, pero es que en este caso, aparte que era un neurocirujano, que tenía un montón de conocimientos, su cerebro no iba, y tuvo una experiencia, que explica en sus libros, y que me llamó mucho la atención, de que cuando empezó la experiencia, empezó a escuchar un sonido continuo, y empezó a ver círculos dorados, que le elevaban a la vez que el sonido iba elevándose, y claro, yo ahí dije, lo conecté directamente con el tema de los cuencos, aparte de lo que yo he podido leer, y que siempre el sonido ha estado ahí acompañando, a esas personas, también me llama mucho la atención, de que muchas personas que han pasado por mi proyecto, en formaciones, en sesiones, muchas me han dicho, ojalá estuvieras en el momento, que yo vaya a morir, o que vaya a trascender, me encantaría que me acompañara con sonido, y que tú estuvieses, no simplemente yo como persona, sino que yo estuviese tocando, o alguien estuviese tocando los cuencos, y de verdad, yo cuando hago alguna sesión, siempre me imagino ese sonido, cuando yo vaya a hacer esa transición, y es muy curioso, que todo el mundo lo conecta con eso, pero es que además, como bien has dicho, el tema de los oídos, es el último órgano que perdemos, y es muy importante, pero el tema de los cuencos, no lo sentimos únicamente por los oídos, lo sentimos a nivel vibracional, con todo el cuerpo, de hecho, yo le he hecho sesiones, a personas que no escuchaban, que se han quitado sus aparatos, sus audífonos, y han sentido esa vibración, y han sentido la misma relajación, y han conectado de la misma manera, a mí eso me parece muy curioso, porque es que, no solo conectas con esa parte, sino a nivel total, y que al final, nosotros nos componemos de vibración, y que yo me imagino, que nuestro ser, todo el mundo, que tiene una experiencia, cercana a la muerte, cuando vuelve, tiene una visión, muy diferente de este mundo, porque nos dicen, bueno, vienen a decir, que vemos muy limitadamente, con un cuerpo muy limitado, y que cuando tú estás experimentando eso, no tienes mi cuerpo, en muchas ocasiones, que es simplemente ser, y que sientes todo a la vez, entonces, yo llevo a la conclusión, de que eso forma parte, de una vibración, de una energía, o como tú le quieras llamar, que los cuencos, el sonido de los cuencos, conecta directamente con eso, y entonces, yo siempre he pensado, que es un transporte muy rápido, el tema de los cuencos, pero en general la música, la música te transporta muy rápido, a estados de emoción, y estados, que te llevan muy rápido, tú escuchas una melodía de piano, y o te relaja, o puede ser una música romántica, o por ejemplo, cuando vemos una película, si vemos una película de miedo, sin sonido, sin música que la acompañe, no es lo mismo, por ejemplo, la niña del exorcista, si tú ves a la niña, bajar por las escaleras, haciendo pino puente, si no le ponen sonido, de música de intriga, o de miedo, ves a esa niña, bajando, y decís, ¿qué estás haciendo? Pero si te ponen música, realmente, cambia la perfección, y cambia tu emoción, entonces, yo estoy convencido, de que la música, es un buen acompañante, y un buen vehículo, para que, ese cambio de estado, o como se le quiera llamar, que ya según cada uno, las creencias que pueda tener, mi opinión, y por todo lo que yo siento, yo creo que esto continúa, y que, bueno, este mundo es una pantalla, más de un videojuego, pero que nuestra existencia, sigue su curso, y que creo que es un buen, un buen acompañante, y un buen transporte. También quería comentarte, porque bueno, también el cuerpo humano, es en un gran porcentaje, en el 70% casi agua, y yo recuerdo, en el curso, que hicimos, pusimos agua, en el cuenco, y era muy llamativo, porque bueno, también hay muchos estudios del agua, como al tocar, o al batir el cuenco, como se movía, y las formas que hacía, que eran completamente, geométricas, y ordenadas, o sea, el agua, se ve perfectamente en el cuenco, cuando tú lo golpeas, cuando lo, cuando bates, como, y claro, al ponerlo encima de ti, teniendo en cuenta, que nosotros somos agua, pues, no sé si eso es muy científico, pero ahí se puede ver, se puede ver perfectamente, cómo el agua, se mueve, a raíz de ese golpeo, en el cuenco. Bueno, en la naturaleza, todo tiene una perfección, que es increíble, tú, a mí me gusta mucho, observar la naturaleza, por ejemplo, una simple hoja, tú la miras de cerca, y tiene una perfección, que ni la mayor de las tecnologías, que nosotros podamos tener, cumple esos requisitos, de perfección, y hay ciertas, la geometría sagrada, de geometrías, que aparecen en animales, en dibujos, en todo eso, que vemos en la naturaleza, y que también, el sonido forma parte, de esa perfección, y se ve reflejado, en el agua, que cuando tú golpeas un cuenco, se ve una forma, que es totalmente, geométrica, entonces, cuando, yo tengo una teoría, al final, bueno, ya saldrá, toda esta información, que nosotros estamos diciendo, yo siempre explico, mi experiencia, que es lo único que tengo, lo que yo he observado, es que cuando incide, el sonido en nosotros, lo que hace es ordenar, ordena ideas, limpia, pensamientos, que no, que no nos aportan nada, y también ordena, nuestro cuerpo, de alguna manera, entonces, siempre, nos incide de esa manera, porque hay un orden, ahí establecido, que a veces no vemos, pero el sonido, y la armonía, tienen un orden, como las notas musicales, como todo lo que es la música, una música, no puede ser desarmónica, porque si no, no tiene el mismo efecto, pero el tema de los cuencos, se unen entre sí, y hacen una armonía única, que incide en nosotros, y de alguna manera, nos da ese orden, y yo creo que, por ahí va el tema, seguramente. Sí, yo creo que esto, serviría como resumen, yo creo que la música, y el sonido, como tú dices, bien con los cuencos, o con cualquier otro, otro instrumento, al final lo que hace es, limpiar y ordenar, y creo que, y al final te hace parar, porque es verdad, que cuando escuchas una, una melodía, una música, y es como que te detienes, aunque sea por un instante, te detienes, y estoy escuchando algo, y eso ya te hace conectar, con algo que, que bueno, pues que si le dedicas, un poco de atención, pues te puede dar, muchísima información, acerca de, de cómo estás, y de dónde estás, y sobre todo, pues en, yo creo que es bueno, usarlo en, en todo, en tu vida diaria, porque, porque te ordena muchísimo, las ideas, sobre todo en momentos, pues eso, que estás confuso, que no sabes por dónde, por dónde tirar, tiene varias opciones, y sobre todo, pues en momentos también, pues eso, de enfermedad, porque puede ser, como tú decías al principio, que, que no resulte una sanación, milagrosa, por llamarlo de alguna manera, pero sí que te ayuda, a ordenarte, tanto físicamente, como mentalmente, y ampliar un poco la mente, para, para poder, ordenar, la situación, ver las cosas desde otro punto de vista, y también a mí me gusta mucho el sonido, por la amplitud que da, siempre tenemos, pues eso, somos un poco cuadriculados, porque vemos, lo que tenemos delante, pero cuando, uno, por lo menos mi experiencia, con, con los cuencos, es como que te da, una sensación de expansión, tanto cuando lo sientes dentro, porque la vibración es como que, infinita, y también cuando tú conectas con ese sonido, que es que se, se, perdura en el tiempo, y es como que, no sé, como que, te vas ampliando, y es como si tuvieses un amplificador, como, como, la onda se va a, y de repente, lo que veías antes así, es como, de repente se abre, y empiezas, como si supieses, como si subieses a un, rascacielos, y empiezas a ver esa situación, y empiezas a ver ahí, huecos de cosas, y dices, ah, pues por aquí puedo tirar, así que, en ese sentido, yo creo que, que está muy bien. Ya, el simple hecho, de cuando tienes un cuenco, empiezas a tocar, el cuenco, para quien no lo conozca, necesita tu atención plena, porque si no, un instrumento metálico, puede sonar muy armónico, o puede sonar muy estridente, entonces, para tocar un cuenco, necesitas saber, cómo estás cogiendo la baqueta, cómo le estás dando vueltas, que suene bien, y esos son cinco minutos, que estás pendiente, únicamente de eso, y cuando tú estás pendiente, de algo, y estás presente, ya te olvida, durante un tiempo, de algo, que te preocupa mucho, y eso, yo siempre digo, que estar en el presente, y estar atento a algo, únicamente, eso es oro, y eso es algo, que estamos perdiendo, poco a poco, por la vida que llevamos, por la cultura que llevamos, que es, la vida de, estar disperso, de, a ver quién, quién recoge mi atención, y a ver quién, se pelean, por nuestra atención, entonces, el, tocar un cuenco, es, cinco minutos, estoy haciendo esto, y no hago nada más, ya solo, aparte del beneficio del sonido, estar haciendo eso, ya es beneficioso, de por sí, pero el sonido, también te amplificará, y eso que tú, que tú dices, esa amplitud, esa, que de alguna manera, crecemos, que todo es más expansivo, si realmente, es una experiencia, que, que nota mucha gente, de hecho, en la última parte del libro, he querido dejar un espacio, a todas las, bueno, pedí una frase, a la comunidad, de tu sonido interior, que me, que me dijeran en una frase, lo que experimentaban, con el sonido, y están aquí recogidas, alrededor, creo que, de 80 frases, de gente, que no se conoce, entre, entre ellos, y me llamó mucho la atención, porque yo lo recogí, todas, y todas venían a decir, lo mismo, la sensación de paz, de expansión, de encontrarse, con ellos mismos, todo, casi todo el mundo, dice lo mismo, ostras, ya no es casualidad, todo esto, entonces, hay que hacer también, un poco caso a todo eso, y también lo quise reservar, porque, bueno, al final, yo estoy aquí también, por todo el mundo, por todas las personas, que han confiado en todo eso, y que al final, yo aquí soy un facilitador, pero que ver la experiencia, de otras personas, también te ayuda, animarte a, a experimentar otras cosas, que son diferentes, como en el caso de los cuencos, pero realmente, vamos, coincido contigo, con todo lo que dices. Bueno, hay también un apartado, que también me ha llamado mucho la atención, de tu libro, donde das una serie de consejos, y en el que dices, que estamos compuestos, de una energía, llamada amor, y, bueno, pues ahí ofreces tu lista de consejos, para vivir desde el amor, con mayúsculas, porque, bueno, pues el amor, cuando uno piensa en el amor, pues piensa en Hollywood, en las, en las películas, y en todo esto, entonces, esa energía, que tú, que tú defines, en tu libro, y que dices, que, que somos, en realidad, cómo, cómo puedes conectar, con ella, a través de los cuencos, o sea, qué es, qué es ese nexo de unión, para saber, qué estás viviendo, en el amor, una, una señal, que tú hayas experimentado. Sobre todo, como, como describo en el libro, hay varias fases, y, cuando tú empiezas a, a poder relajarte, a empezar a ver las cosas, de manera más neutra, empiezas un proceso de cambio, que es muy interior, y que ese cambio, está compuesto de, de amor, pero, lo que tú decías, y también lo que explico en el libro, es, no es el amor que nosotros comprendemos, como el amor romántico, que te enamoras de alguien, en cierta manera, te enamoras de ti, pero desde el respeto, desde la escucha, desde la calma, desde ir haciendo las cosas más despacio, de hacer las cosas que tú sientes de corazón, de decir que no, cuando tienes que decir que no, y decir que sí, cuando tienes que decir que sí, todas esas cosas, para mí, es amor con mayúsculas, pero, que es algo que, que es nuestra naturaleza, al final es, conectar con algo natural, y que no se imposta, si tú no sientes hacer eso, de corazón, de nada vale, hacerte que eres, de una determinada manera, cuando no lo estás sintiendo de corazón, y eso es un proceso de evolución, que lo vas haciendo sin darte cuenta, pero necesitas un, de alguna manera, un camino que te ayude a todo eso, y en mi caso fue el sonido, como mucha gente, que empiezan a, bueno, que esas cosas que tanto te afectaban, no te afectan tanto, y que tienen más espacio para hacer cambios en tu vida, y que pasan de manera natural, entonces, yo doy esa lista, para que la gente, pues, sepa más o menos, lo que yo quiero decir, con amor, que a lo mejor para otra persona, significa otra cosa, pero para mí, sobre todo es, respeto hacia ti mismo, y empezar a hacer las cosas, que tú sientes de corazón, por ninguna razón, en especial, porque tú estás mejor en tu vida, y de, pongo un ejemplo, si tú tienes una mala alimentación, y tú empiezas a estar más tranquilo, a ver las cosas, de manera más sosegada, de manera natural, tu cuerpo te va a pedir, que comas más sano, pero no te vas a poner a régimen, como se decía antiguamente, a comer acelgas únicamente, y ya está, no de manera orgánica, llegarás a comprender, y a informarte mejor, de que, pues tengo que comer proteína, tengo que comer verdura, de manera equilibrada, que alguna vez, me puedo dar un capricho, pero que, ni 80% de la dieta, va a ser más sana, pero eso se llega, de manera natural, entonces para eso, tienes que estar, bajar revoluciones, empezar a ver la vida, de una manera diferente, y bueno, pues ese es el proceso del amor, hasta llegar ahí, muchas veces, nos queremos saltar, esos procesos, queremos llegar directamente, a sentir amor, porque lo he leído en un libro, bueno, lo que escribimos en los libros, son procesos, que todos los escritores, y ahora lo digo, porque yo lo he escrito, este proceso que yo escribo, ha sido de muchos años, y aún sigo aprendiendo, porque que yo haga esto, que escribo un libro, que me dedica a los cuencos, no me hace ni mejor ni peor, yo aprendo cada día, y no sé si me falta mucho o poco, pero al final, intento compartir, lo que yo he aprendido, y he aprendido a eso, a que las cosas pasan, de manera natural, cuando tú estás más tranquilo, entonces pues, que nadie quiera coger atajos, porque si el proceso está así, es porque es así, el que tú necesitas, entonces pues, a eso me refiero. Sí, yo he conectado mucho, con esa lista, y con esa, y quería por eso, traerlo a la reunión, porque, bueno, mi proyecto, se llama, amor o temor, y es eso, es tu capacidad de elegir, y no es el amor, efectivamente, de enamorarte de nadie, ni de película, es el amor, como tú muy bien has dicho, pues, hacia ti mismo, hacia tu, hacia tu, la responsabilidad de tu vida, lo que tú quieres hacer, lo que te hace sentir mejor, y hacerlo desde la escucha, y lo que yo comparto, en el, en mi proyecto, son recursos, cosas que yo he experimentado, por ejemplo, ahora con los cuencos, cosas que yo he descubierto, que a mí me han servido, que yo estoy, que yo estoy, practicando, que estoy en ese camino, y bueno, pues, pues todo un poco, para, para ser, ayudarte a conectar, ayudarte a conectar, con lo que tú eres, y bueno, por eso ese, ese listado, y esa frase, también la, la he querido traer, porque, porque resuena mucho, con mi proyecto, y siento que ahí tenemos, un, un nexo de unión, más, y bueno, pues poner en conocimiento, esta práctica, que, que bueno, pues como decimos, le puede servir, o no, pero que, ahí está, y que, a ti te ha servido, hasta el punto de dedicarte a ello, y a mí me sirve, también, a modo profesional, porque lo uso también en mis clases, y en, y en algunas sesiones, que hago con, con gente, meditaciones, y también siento que, que la diferencia, por ejemplo, de hacer una meditación, con cuencos, y sin ellos, pues también varían, entonces, también para mí, el sonido, es algo como que, como que te ancla, un poco al momento, como que, por ejemplo, para la meditación, hay mucha gente, que le cuesta mucho, y se dispersa, pero si tienes un sonido, pues como que, te ancla aquí, y unes tu, tu presencia, ese sonido, como es un, un sonido, tan envolvente, tan expansivo, y tan, tan especial, pues como que, que te sirve más, te ayuda también, entonces, para mí, el tema de la meditación, con los cuencos, cambia completamente. Sí, sí, bueno, yo siempre digo que, bueno, se han acercado, yo era el primero, que me costaba mucho, meditar sin sonido, sin música, yo siempre, de hecho, estudié producción musical, para hacer mi propia música, para relajarme, queda un poco así raro, pero, me di cuenta, de que se parecía mucho, después, con los años, se parecía mucho a los cuencos, yo siempre digo, que es, no es lo mismo, que está muy bien, meditar en silencio, pero cuando tienes música, es mucho más, que eso te acompaña, y es mucho más fácil, y de hecho, también, mucha gente viene a aprender, a tocar cuencos, porque quiere meditar, y se da cuenta, de que con sonido, es más fácil, y efectivamente, es algo, que es mucho más fluido, que te hace, pues, que te cueste menos, todo eso, porque es algo muy bonito. es algo que te envuelve, claro, es como algo que te envuelve, como que te sostiene, como, es que si te quedas meditando solo, es como que, el pensamiento empieza, y entonces empiezas a estar, yo lo veo en la gente, que empiezan como a moverse, rascarse, están como incómodos, sin embargo, cuando tocas el cuenco, es como, nadie se mueve, nadie, está todo el mundo tranquilo, es que se nota, en el cuerpo físico, cuando hay un cuenco, es como, no sé, como que la gente, se desconecta, y no molesta nada, no pica nada, es algo, es algo espectacular, verlo también, es muy curioso, porque, bueno, no solo lo he observado, en una sesión, en un concierto, he hecho, bueno, miles de sesiones, centrales de conciertos, y el efecto este, al principio, hay muchas preguntas, al finalizar, también tienes más, pero en el momento del concierto, estás, ahí, y, y el tiempo pasa muy rápido, tienes una experiencia, de que, algo va más allá de ti, y realmente, eso, mucha gente, el 95% de personas, conectan con ese sonido, y no saben, por qué, y ahí empiezan también, las preguntas, la mente está al principio, pero, y al final, pero en medio, en la sesión, casi nunca está, y a mí eso me llama mucho la atención, y como genera muchas dudas, este libro también, que he escrito, es para gente que, lo pueda leer todo el mundo, primero, lo he hecho corto, a propósito, concentrando, la mayor información que puedo, que comprendan, que no es solo, tocar un cuenco, explicar más o menos, las fases que tú atraviesas, a través de tocar un cuenco, pero también he dejado, un apartado al final, de preguntas frecuentes, para que la gente, también sepa, elegir un cuenco, que tiene que buscar en el cuenco, que quite un montón de mitos, que hay en este sector, que hay bastantes, que a veces nos dejamos, guiar por leyendas, y por historias raras, y con este libro, realmente, si alguien está interesado, en tocar un cuenco, en este librito, que también lo he hecho, para que lo lea, todo tipo de gente, incluso gente, que no está habituada, a la lectura, que no tengan excusa, porque se lo van a leer, en una tarde, si le interesa, pero ahí, hay un anexo también, de muchísima información, aparte que también, a través del libro, hay un montón de ejercicios, que también propongo, para gente, que incluso, no tenga, ni cuenco, y si lo tienes, que también practiques, y que, bueno, hay códigos QR, que te llevan a vídeos, que te van ampliando, también la información, o sea, que, mi objetivo, es dar a conocer, esta herramienta, de manera fácil, y de manera accesible, para todo el mundo, y que no seamos, de una manera determinada, para acceder, a todo de esto, entonces, pues, si le queda, alguna duda, a la persona, que nos está viendo, la mejor manera, es que lo experimente, que vaya a un concierto, que se ponga, empiece a escuchar, audios, de cuencos, o que si ya le gusta, pues que se compre un cuenco, y que lo experimente, pero al final, hay que sacar, sus propias conclusiones, nosotros podemos decir, nuestra opinión, como la estamos exponiendo, pero al final, yo siempre digo, que no me hagas caso, al final, experimenta por tu cuenta, y saca tus propias conclusiones, y si nos podemos acompañar, y coincidir en todo esto, mucho mejor, y si no, pues también, al final, encuentra tu camino, que te sea más fácil, y ya está. Bueno, Tony, di a la audiencia, donde te pueda encontrar, el libro ya lo hemos dicho, se llama, la llamada, de los cuencos tibetanos, lo podéis comprar, en Amazon, si, lo pueden comprar, en Amazon, en Google Books, y también ahora, en mi tienda online, a mí me pueden encontrar, en mi web, en tusonidointerior.es, ahí también, pues dentro de esa web, tengo una tienda, donde vendo, cuencos tibetanos de calidad, con un vídeo, de cada pieza, porque es muy importante, saber que cuenco escoges, si no tienes la posibilidad, de venir a mi sala, y escogerlo en personas, y también, tengo un canal de YouTube, que es exclusivo, de cuencos tibetanos, que se llama, también, tu sonido interior, que ahí, pues doy un montón, de información, también tenemos entrevistas, tenemos conciertos, para que empiecen, a experimentar, también, el sonido de los cuencos, y bueno, básicamente, mi base, es, tusonidointerior.es, y ahí, pues encontrará, todos los servicios, que ofrezco, que todos están especializados, en cuencos tibetanos, únicamente. Pues nada, yo, invito a la gente, a que visite, tu web, el canal de YouTube, para que empiece, a escuchar, y bueno, pues que si siente, esa llamada, pues que, que lo ponga en práctica, en la medida, que le sea posible. Claro que sí. Y nada, Tony, pues muchísimas gracias, por este tiempo, y espero que, que la gente disfrute, muchísimo, escuchando esta entrevista, y que se anime, a experimentar, otro tipo de, de vías, para, para bueno, pues para, para vivir, de una manera, más consciente, este plano, de esta pantalla, de videojuego. Sí, tanto, cada vez somos más, como digo yo, más cuenquistas, que nos unimos a esto, y que bueno, al final es una herramienta, que hemos encontrado, y que cada vez, cada vez más gente, va a usar, pues yo siempre estoy seguro, y lo aseguro, que serán, serán muy necesarios, instrumentos como los cuencos, espacios de paz, para que podamos desconectar, de este mundo, que parece tan rudo, y tan, tan tecnológico, y esto pues, te ayuda a ver las cosas, de manera diferente, entonces pues. Sí, sencillamente coger el, bueno, pues coger el, el cuenco, ¿no? El que, el hecho de coger el cuenco, y coger la banqueta, y ya sentarte, ya ese acto, en sí mismo, ya es, bueno, estoy aquí, voy a parar, desconecto móvil, desconecto ordenador, y bueno, pues lo que tú has dicho, Sentarte ya, y coger el instrumento, requiere atención plena, así que, pues nada, desde aquí invitamos a todo el mundo, a que lo practique, muchísimas gracias, Tony, y, nada, gracias a ti, gracias, hasta luego, chau. Gracias por ver el video.